No, 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 no jodan, que no van a ayudar estos maricones. Abajo 55 de bioletraje negro. Escalera está abierta, es el ultraje celeste. Abierto, les va uno a la base. Otro en escaleras abierto. Tocado. No. No. Zula kazandó. Zula kazandó. Vamos, Furious nos reconocieron. Dijo Furious, hala. Mira el chat. No sé, bancaverga. Tengo, tengo, tengo. No sé, bancaverga. Tengo, tengo. Tengo una knife por punto de B. Perdón. No le di ni una bala. Ni una bala, ni una bala. Ni con la auge, ni con la desa. No, no. 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 Perdón. Cora abierta pescadito. Creo que va para la pasilla. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡El pelón para Tarela! ¡Ay! ¡Qué suerte tiene! ¡Hijo de puta! ¡No! ¡Ese man si tiene suerte pa'l headlitch! ¡No! ¡Este es Nahuel! ¡No! ¡Este no es Nahuel! ¡Este es otro! ¡Ah! ¡O se llama! ¡Ay! ¡Es un hijo de puta! ¡Es un maestro que nos carriaba! ¡Es un hijo de puta maestro que nos carriaba con UMP! No sé si te acuerdas de él ¿Qué decía? Yo llegué hasta maestro con UMP La verga... No sé, no sé, no sé Digo... Un multi con UMP, digo... Nahuel Un multi que va a cerrar dos No... Abierto... Abierto... Bueno... ... Pasarela... ¡Ay! ¡Escondida la rata en la escalera! ¡Qué asco! Güey... Ese está a 44 Vamos que no planta... ¡Ay! Arriba... Vamos que no planta... Atrás de él está, ¿eh? Oh pues! ¡Qué buen multi, eh! Ay ese mateito... ¡Veo! Ese mateito... ...me va a dar algo... ¡Veo! ¡Un puto caballo! ah p*** madre rita? no di que lo vio huevon y trae mi aguja el idiota encima ah que suerte caballo caballo boludo voy a derruchar salón van a matar a alguien se puede ser rato ay la p*** madre del viejo no le entraron las balas ah p*** me lo lleve cerrados por atrás cerrados por atrás seguro tuvieron huevos de pasar? de seguir avanzando? si 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 puto no a la izquierda boludo boludo a la mierda ee huevon iban de entrar por abajo no amigo que bueno wow que bueno que 3 mp amiguito la p*** madre bomba y curve patlat mira huevon eh no tiraron ni un overbomb voy a pasar no tiraron ni un overbomb voy a pasar no tiraron ni un overbomb cerrado una no tiraron ni un overbomb no tiraron ni un overbomb ni un overbomb qué uf yo te di 3 balas muerto le quería dar en la cabeza otra bomba y curve patlat mira voy a subir Voy a subir Ah no, pues mira, no tiran over O vale, son idiotas, no tiran over Su puta madre, toque a uno y me puse nervioso cuando vi al otro Ay, campeando en pilares, huevon Campeando en pilares de salón, el pilas del medio a su lado Cerrado El momo esta abajo Que bueno que tenemos a snipers, huevon Que ciego pescado, esta abajo, huevon planta arriba No mentira, donde esta? Ahí esta pasarela Que verga El minimo esta activando, el minimo sabe que plantar la bomba Uy, te sudo el culo, cabrón No, 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 no Hijo de... Se ve como me queda el culo, eh Esta patito del culo Lo loco, te apretaste y toda la mierda, loco Estaba por tirar un pedo, sabe que? Me salí por la boca Ha 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 Me voy a aventar hasta abajo, me voy a aventar hasta la mierda. Es que mira, a ver, boludo, que carreo así en un team random. Y ya, weón, 25 de ataque. Oh, quedo rápido. No vas, eh. Si, ya lo escuché cerrado, corriendo. E-pa-pa-pa-pa-pa, esa bala fue a la cabeza, loco. Nuestro base. Salón aquí abajito. Cerrado, de todo. Estaba en nuestra base. Si, 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 yo lo escuché sur. A ver si saca la navaja, no, yo creo que no. Un pre-fight, esto que dice. E-pa-pa-pa-pa. Moverte así con la DC. ¿Así? ¿Así? jajajaja justo me quedo en la puta en la puta puerta se mueve de una manera boludo con la de esa a lo manco no se yo el momo abajo no guay salón salón 25 en la torta se va para abierto esta 25 detrás azul se ve bien la hoja con esa mira osea combina el negro y el blanco loco si, me gustan los cuernitos que tiene son dientes se supone se supone que deben de ser dientes a mi se me hace alusión una boca si, como de una serpiente no se no se una boca o un demonio una calavera como los colmillos de una serpiente ahí está jejeje para que le salí mejor me hubiera quedado ahí escondidito derecha mateito derecha mateito pero para aquí no muerto mande no se porque de dron mira mira esa mira esa ese láser pesadilla para pobres y esa mira pesadilla para ricos ok ya vamos vamos pero ustedes pueden eh 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 tuvo pesadilla cubre B cubran lo que sea para mi está cerrado no no aquí por abajo por salón ya limpiaron mmm no no checaron no checaron abierto de su lado o si checaron todo abierto se 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 estará cerrado el puto a ver ya quiero ver guantados a 5 de vida aunque no se me atravese el gringo uuuh por ahí por ahí ahí está ahí se está abierto vamos por nuestra base eh ahí te va aaaaaaah todo porque va agachada la rapta plantando amiguita plantando plantando sordo plantando ahorita lo va a ver va a saber que va a tener la leche de verlo no no lo va a tener tonto no se donde esta voltea justo cuando se mete el man que suerte we va a salir loco es tan idiota que sale es tan idiota que sale y dispara el miguelones no le va a saltar por aca mira ve que te dije ya esta saliendo mira ve we que te dije tan idiota que le sale vamos mateito mejor sniper que yo vamos yo le pude dar uno que estaba agachado oh my que crack que crack buonga crack bomba bölgelerini coro no me di cuenta sorry la man que no no yo tampoco viene ahi pescado no me di cuenta no 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 si no 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 la no 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 Va a subir, va a subir, va a subir ¡Gladio Kazandr! ¡Fuelo! ¡Ay! ¡Queda una! Pensé que se había acabado ¡Uh! ¡Su puta madre! Ya me fui Uno cerrado en mi galón ¡Azarella! ¡Azarella va por nuestra base! Me toco la 1, p... ¡Qué verga! Entonces no mate el matito para que no me pase Fue seguro Ahí ya ayudas A subir ¡Ahhh! Por jugar la alberga Se nos regalaste hijo de puta Si, si, si Por jugar la alberga Asesino me pregunta si no llegamos a subir Nah, se puede Un pin de 5k de ledos por un Lo subimos a leyenda ¡Gladio Kazandr! Bueno, ¿por qué todo el mundo tiene la mierda de Hamel? Loco, de cualquier sniper, hermano Yo no tengo que... ¡Gladio Kazandr! ¡Ahhh, Matito te pasó! ¡Uuuuuh! ¡Senmamut! ¡Uuuuuh! ¡Ah no, mira, ahí está! ¡Venga! ¡Hijo de puta! ¡Gracias!